El Consejo Nacional Electoral les da la bienvenida por parte de las autoridades electorales al acto de la firma del Acuerdo de Reconocimiento de Resultados de la Elección Presidencial del 28 de julio de 2024 por parte de los candidatos presidenciales. A continuación, palabras del rector doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral. Muy buenos días, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde la sede del Consejo Nacional Electoral, poder electoral, y también saludo al mundo desde aquí, desde la sede del Consejo Nacional Electoral, quien tiene el mejor sistema electoral del mundo, que nos sentimos nosotros profundamente orgullosos. Quiero darle la bienvenida a cada uno de los candidatos que están presentes hoy aquí, a los representantes de los partidos políticos que hacen vida en la República Bolivariana de Venezuela, y, por supuesto, al bravo pueblo de Venezuela, que siempre demuestra en cada proceso electoral su civismo y su apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes de la República. Estamos en pleno proceso del cumplimiento cabal de todo lo que tiene que ver con el cronograma electoral. Se ha venido cumpliendo hasta esta fecha el 70%. Vamos en buen... ese proceso se viene cumpliendo a cabalidad. Hoy se ha hecho la distribución de todo el material a cada uno de los municipios de nuestra querida patria para lo que tiene que ver con el simulacro electoral, la feria electoral, y donde ustedes, candidatos de este proceso presidencial, van a estar informados. Le vamos a hacer llegar cómo va ese avance de lo que es el cronograma electoral. Y hoy, pues, le agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en el marco, pues, de este acuerdo democrático, este acuerdo de respaldo a nuestra querida Venezuela, dando a ustedes muestra que son personas, ciudadanos, que están apegados a la normativa legal, que respetan y quieren a nuestra querida patria Venezuela. Los que están aquí son ciudadanos que han cumplido todos los requisitos para ser candidatos o aspirantes a la presidencia de la República en este proceso del próximo 28 de julio del 2024. Queremos dar lectura al acta que han revisado cada uno de ustedes, el documento que se va a presentar ante el mundo, ante todos los venezolanos, de reconocimiento a este proceso electoral. República Bolivariana de Venezuela, poder electoral, Consejo Nacional Electoral, Acuerdo de reconocimiento de resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024. Nosotros, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballo Morales, Antonio Escarri Angola, Benjamín Rauseo, Eduardo Edmundo González, José Brito Rodríguez, Claudio Fermín, Maldonado, Javier Bertucci, Carrero, Enrique Márquez Pérez, y Nicolás Maduro Moro, candidatos participantes en la elección al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, convocada para el día domingo 28 de julio del 2024, por el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que le confiere, el numeral 5 del artículo 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la plena convicción que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien le ejerce directamente en los términos consagrados en la Carta Magna y en la ley, e indirectamente a través del sufragio por los órganos que ejercen el poder público, reunidos en la sede del poder electoral y en presencia de las autoridades electorales legítimamente constituidas, reconociendo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico al cual estamos sometidos, nos comprometemos a, primero, actuar en el estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley orgánica del poder electoral, la ley orgánica de procesos electorales y demás normas que rigen este proceso electoral. Segundo, reconocer al poder electoral como la única autoridad legítima y competente para la organización, administración, dirección y vigilancia de la elección presidencial del próximo 28 de julio del 2024. Tercero, reconocer que el Consejo Nacional Electoral ha venido dando cumplimiento a las garantías, las garantías electorales en cada una de las fases del proceso establecido en el cronograma electoral. Asimismo, convalidar los resultados emitidos por el poder electoral, respetando la expresión perfecta de la voluntad popular mediante manifiesto a través del sufragio, en concordancia con lo previsto en los acuerdos de Barbado y Caracas. Cuarto, competir en un clima de respeto, paz, participación democrática, para que durante el proceso electoral del 28 de julio del 2024 y los demás días posteriores a este no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país. Quinto, solicitar a los gobiernos del mundo el respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestra nación. Sexto, cumplir con el deber de honrar y defender la patria y exigir el levantamiento absoluto de las sanciones coercitivas unilaterales impuestas al noble pueblo de Venezuela. Séptimo, los objetivos del presente acuerdo son la afirmación de la soberanía nacional, la estabilidad democrática, la gobernabilidad, el pleno respeto a los derechos humanos, las garantías en los procesos electorales, la cooperación ante la coyuntura económica social existente, el Estado de Derecho Constitucional, el desarrollo pleno de los derechos políticos y la democracia, fomentar una política de reconocimiento como fundamento para la convivencia democrática nacional y el repudio absoluto a la violencia como instrumento político. Octavo, rechazar y denunciar cualquier financiamiento o recurso proveniente de hechos ilícitos nacionales e internacionales. Noveno, nosotros, los candidatos, reiteramos, ante todos los venezolanos y venezolanas, las rectoras y los rectores del Consejo Nacional Electoral, nuestra responsabilidad, con la democracia, la plena sujeción al orden constitucional legalmente establecido en la República Bolivariana de Venezuela, y la voluntad absoluta de reconocer los resultados emitidos por el Poder Electoral como garante de la fuente creadora de los poderes públicos mediante el sufragio fundamentado sus actos en la preservación de la voluntad popular expresada a través del voto en ejercicio de su soberanía. suscríben en la ciudad de Caracas, sede del Consejo Nacional Electoral, a los 20 días del mes de junio de 2024, año 214 de la independencia, 165 de la federación. Candidatos, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballo Morales, Antonio Escarri Angola, Benjamín Rauseo, Eduardo González, Enmundo González, José Brito Rodríguez, Claudio Fermín, Javier Bertucci, Enrique Márquez, Nicolás Maduro. Vamos a proceder a la firma de este documento histórico que busca garantizar y fortalecer la democracia venezolana y garantiza, pues, la paz en todas las instancias. Procedemos, pues, a la firma del documento donde ustedes harán, pues, lo propio ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo. Al revés, al revés, al revés, amiga, 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 señorita. Queda así para la historia democrática del país esta fecha que da cuenta al mundo de lo que ha sido este acuerdo de reconocimiento a los resultados. Eduardo, Luis Eduardo Martínez. Un acuerdo que tributa a la paz social y política del país. En nueve puntos han firmado los candidatos de la oposición y el candidato, además, de las fuerzas revolucionarias en este contexto de lo que será entonces las elecciones del próximo 28 de julio. Se han comprometido a los candidatos a respetar los resultados, a dar cuenta al mundo. El candidato Daniel Ceballos. Se comprometen, además, a respetar los resultados, a reconocer al ente electoral como el ente rector de esta política electoral y también a rechazar todo financiamiento contra nuestra paz, contra nuestra democracia, asimismo, también a rechazar todas las 930 medidas coercitivas unilaterales que aquejan a nuestro país. Esta tribuna la compartimos con nuestra compañera Macy Bolívar. Te escuchamos, Macy Bolívar. Candidato Antonio Elcarri. De no injerencia internacional, de acuerdo y de diálogo nacional. Hoy los 10 candidatos inscritos en elecciones presidenciales firmarán este acuerdo que ha sido debatido ampliamente en todos los sectores de la sociedad, un acuerdo que además cuenta con respaldo popular. Fue una propuesta del jefe de Estado y de varios candidatos de las distintas oposiciones para garantizar... Candidato Benjamín Rauseo. Para garantizar el reconocimiento a la institucionalidad del poder electoral para asegurar la paz, la transparencia, la seguridad y la objetividad de este proceso electoral. Observamos en este momento cómo realizan ya la firma de este acuerdo en reconocimiento a los resultados de las elecciones presidenciales que están previstas para el próximo 28 de julio. Hay que destacar también que el Consejo Nacional Electoral ha venido cumpliendo con cada una de las fases del cronograma electoral. Ya lo ha dicho el presidente del CNE que se ha cumplido con el 70% de las actividades. Vamos a escuchar de inmediato lo que se genera en este momento dentro de la carpa del Consejo Nacional Electoral del candidato Benjamín Rauseo. Gracias. Con el debido respeto a los candidatos a los asistentes a toda Venezuela a la gente que nos observa desde el mundo creo que es muy importante para nosotros este gran paso porque de Barbados nos venimos con una fecha que nos da la oportunidad de dirimir nuestra diferencia entre nosotros los venezolanos sin injerencia alguna de ningún país. Es una gran oportunidad y por lo tanto creo bien necesario que el resultado de esta elección sea reconocida dentro y fuera del país que no quede ninguna duda. Sin embargo quiero decirle a todos ustedes que recibí el documento en la mañana y lo estoy firmando con todo mi convencimiento democrático pero solicito formalmente a la directiva y a los demás candidatos si así lo tienen a bien incluir me parece un poco insuficiente todo está perfecto como lo habíamos planteado en el acuerdo de cambio en paz sin embargo en el punto séptimo de mi convenio convenimos que el ganador procurará las garantías políticas necesarias para fortalecer la confianza e institucionalidad del sistema electoral y la reivindicación de los derechos políticos y en el octavo punto que lo voy a publicar en mis redes acordamos que el candidato que resulte electo como próximo presidente de la república se compromete a procurar amplia y suficiente garantía de no persecución política a ningún líder de ninguna tendencia o partido así como funcionario o ex funcionario en funciones para el momento de la elección muchas gracias por su atención escuchamos la intervención de Benjamín Raúceo quien además hacía nuevos aportes a este documento que marca la historia del país hablaba específicamente de la no injerencia extranjera los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos así se ha afirmado durante toda la trayectoria electoral desde hace más de dos décadas con 31 elecciones José Brito Rodríguez a esta hora José Brito Rodríguez también procede a firmar este acuerdo de reconocimiento a los resultados del próximo 28 de julio vamos a escucharlo quería hacer un inciso que aprovechemos esta oportunidad estamos acá de los candidatos presidenciales que podamos comprometernos y sobre todo quien la Venezuela profunda elija como presidente de la república bolivariana de Venezuela convoque con carácter perentorio a un primer consejo consultivo con todos los candidatos presidenciales y que cada uno pueda coadyuvar las medidas necesarias para atender a la Venezuela profunda a la Venezuela que está allí a la Venezuela que estamos visitando a la Venezuela que estamos escuchando y que a la brevedad posible con el carácter perentorio el mismo 29 que nos comprometamos los que estamos aquí en este acto firmando este acuerdo al llamado a ese consejo consultivo que no sea para vernos la cara sino para determinar medidas urgentes para la salvación de Venezuela muchas gracias durante su intervención hay que destacar que varios candidatos ya han realizado propuestas también para incorporarse a este acuerdo en reconocimiento de los resultados electorales para estos comicios el próximo 28 de julio en el mundo en el mundo González parte de los acuerdos firmados el día de hoy es precisamente el candidato en el mundo González no acudió al llamado a la patria el candidato Claudio Fermín el candidato Claudio Fermín procede también a firmar este acuerdo de reconocimiento de los resultados del próximo 28 de julio se ha llamado también a el candidato Edmundo González quien no ha participado durante este llamado del Consejo Nacional Electoral durante este acuerdo político social de paz de democracia de soberanía que convoca también no solamente a los candidatos presidenciales sino también a las fuerzas de oposición y a las fuerzas de la revolución bolivariana a mantener este contrato de paz se dispone a realizar la firma al candidato Javier Bertucci hay que destacar que precisamente el quinto punto de este acuerdo es solicitar a los gobiernos del mundo el respeto a la soberanía y a la autodeterminación y es preciso destacar que durante las actividades que se han realizado en el Consejo Nacional Electoral se le ha solicitado a las organizaciones internacionales que participen del acompañamiento que precisamente pues se firmen un memorándum de entendimiento para también respetar las leyes y las normativas electorales no está escuchamos al presidente candidato Nicolás Maduro Moro vemos entonces allí en las pantallas de Venezuela en la televisión al presidente de la república y candidato a la elección presidencial del próximo 28 de julio Nicolás Maduro Moro en esta firma de este acuerdo de respeto a los resultados del próximo 28 de julio un acto que deja constancia de este gran compromiso de respeto a la soberanía de respeto a la voluntad del pueblo venezolano así como también a los tiempos por venir por la paz ha dicho el presidente Nicolás Maduro una paz política una paz social que se busca con este acuerdo de no persecución de no injerencia extranjera el documento presentado por los candidatos los rectores Carlos Quintero Cueva mi primer vicepresidente bien en este momento se disponen los rectores la junta directiva del consejo nacional electoral realizar también su firma en este acuerdo de reconocimiento observamos en este momento al vicepresidente del consejo nacional electoral doctor Carlos Quintero quien también estampa su rúbrica en este acuerdo de reconocimiento por la paz por la soberanía por la estabilidad de la nación un acuerdo que ha sido debatido ampliamente por todos los sectores de la sociedad y que muestra precisamente el día de hoy el respeto a las instituciones de nuestro país como son el consejo nacional electoral observamos en este momento el saludo del rector a los candidatos quienes el día de hoy acudieron a la sede del consejo nacional electoral para realizar la firma de este acuerdo de reconocimiento de los resultados la rectora electoral Rosalba Gil Pacheco continúa la junta directiva del consejo nacional electoral precisamente avanzando en la firma de este acuerdo de reconocimiento de los resultados para las elecciones presidenciales el próximo 28 de julio observamos en este momento a la rectora Rosalba Gil realizando su firma en este acuerdo por la paz por la estabilidad social, económica y política de nuestro país en este momento se dirige también a saludar a cada uno de los candidatos que han sido inscritos que además cumplieron con cada uno de los requisitos que establece el consejo nacional electoral para participar en estas elecciones presidenciales elecciones democráticas que garantiza el ente comercial a todo el pueblo venezolano con todas las garantías que ya han sido anunciadas a través del cronograma electoral viene dándose el cumplimiento ya decía el presidente del poder electoral que se ha realizado rectora Acme Nogal Méndez rectora electoral el 70% de las actividades previstas en cronograma en este momento estampa su rubrica la rectora Aime Nogal también precisamente firmando este acuerdo de reconocimiento debemos destacar que para este proceso electoral se garantizan precisamente 16 auditorías al sistema automatizado de votación las cuales ya se han realizado 5 de ellas y debemos decir que en cada una de esas auditorías participan además los representantes de las organizaciones con fines políticos para este proceso electoral están participando 37 organizaciones con fines políticos que están habilitados por el ente electoral que han inscrito sus candidatos rector electoral Juan Carlos del Pino en este momento le corresponde al rector Juan Carlos del Pino realizar su firma en este acuerdo de reconocimiento a los resultados de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio hay que destacar que además de las auditorías se realiza un plan nacional de veeduría en el que participan organizaciones internacionales y organizaciones nacionales precisamente para acompañar todo el proceso que se desarrolla en nuestro país cada una de las actividades que aquí se desarrollan pueden ser observadas pueden ser acompañadas tanto por los veedores nacionales e internacionales y además cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede ingresar a la página web del consejo nacional electoral y observar vía streaming cómo se realizan cada una de las auditorías y de las actividades que desarrolla el consejo nacional electoral el vice amoroso hemos visto entonces cómo los rectores del consejo nacional electoral han dado su firma en respaldo a lo que ha sido esta acta de acuerdo que firman los candidatos a las elecciones del próximo 28 de julio en el respeto absoluto a los resultados así como también al reconocimiento al ente rector al consejo nacional electoral darán cuenta al mundo de lo que ha sido la robustez del sistema democrático venezolano a través de estos últimos 25 años 31 elecciones que se han desarrollado en nuestra nación y justamente allí está entonces el rector el vice amoroso saludando a los candidatos que se han comprometido en esta acta en este compromiso para dar cuenta entonces del respeto a los resultados del próximo 28 de julio debemos también rescatar que tiene un sentido democrático de alta soberanía además de eso ha sido un documento con una significación patria porque se trata entonces de la soberanía del respeto de la paz política y social de todo el pueblo de Venezuela antes durante y después del 28 de julio escuchemos Antonio Menece siguiente punto del orden del día de acuerdo al cronograma que habíamos presentado para el día de hoy ha culminado esta jornada profundamente democrática y de compromiso con los candidatos que quieren a nuestra república bolivariana de Venezuela que quieren a nuestro pueblo y que hoy están haciendo todo lo posible para fortalecer la paz y profundizar la democracia muchas gracias a todos hay los que quieran hacer algún tipo de declaración lo pueden hacer en afuera pues de este recinto donde estamos hoy aquí gracias a todos los medios de comunicación a todos los medios de comunicación a todos los presentes a los representantes de los partidos políticos que hacen vida en nuestro país a los funcionarios y funcionarias del consejo nacional electoral que hacen todo lo posible día a día para cumplir con este cronograma electoral y llegar el próximo 28 de julio a culminar con el respeto a la voluntad popular que se pueda expresar tranquilamente y ejercer su voluntad absoluta muchas gracias a todos ustedes candidatos de la patria así culmina esta jornada de trabajo del consejo nacional electoral con este acuerdo histórico un saludo breve con el perdón y el permiso de todos un saludo acabamos de firmar este acuerdo importante para la paz de venezuela todo lo que haya que hacer por la paz la estabilidad la tranquilidad de venezuela siempre contará con nuestra firma siempre estaremos cuando el árbitro nos convoque si uno se inscribe en una competencia tiene que respetar al árbitro es el abc de cualquier competencia abc hoy empieza la copa américa Argentina Canadá imagínense ustedes que en el campo llegue a Argentina con Messi el gran Messi nuestro gigante y llegue a Canadá y entonces digan que porque son campeones mundiales campeones de América y tienen a Messi ellos no reconocen lo que diga el árbitro y el árbitro los llame vamos a empezar el juego no reconocemos lo que cante el árbitro solo reconoceremos si ganamos y se lleven unos hinchas a el estadio y como es natural pierdan frente a Argentina y queme el estadio no no a la violencia no a la guarimba esta firma es una firma anti guarimba porque hay quienes les gusta utilizar los procesos electorales para prepararse para la violencia para gritar fraude y hoy con esta firma le hemos dicho no queremos violencia respeto al árbitro si el árbitro te convoca estás obligado como candidato a acudir a escuchar al árbitro un documento que se ha firmado verdaderamente lleno de contenido constitucional de valores y yo le digo al pueblo de Venezuela cuidemos la paz hoy hemos dado un paso adelante para cuidar la paz yo celebro la firma de este documento que va en la línea perfecta del documento de Barbado del documento del diálogo de Caracas y ahora es el documento del árbitro electoral lo que diga el árbitro electoral amén llamo a todos los venezolanos y venezolanas a respaldar este documento y a respetar al árbitro electoral al consejo nacional electoral y que su palabra sea sagrada ya basta de sabotajes contra nuestro país ya basta de conspiraciones Venezuela quiere tranquilidad para seguir su recuperación económica Venezuela quiere tranquilidad para seguir su recuperación social Venezuela merece tranquilidad para pensar en el futuro y para avanzar felicito al árbitro electoral al doctor Elvis Amoroso felicito a todos los rectores que por unanimidad institucional han presentado este documento lo han firmado lo avalan como nunca antes se había visto en la historia electoral de Venezuela que el árbitro electoral por unanimidad respalde un documento que tiene una sola palabra un solo significado el derecho a la paz que nadie nos quite el derecho a la paz y que el 28 de julio sea una gran fiesta de participación de democracia y de vida muchas gracias vamos a escuchar al presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros también candidato a las elecciones presidenciales ha dicho no queremos violencia pedimos respeto al árbitro electoral y ha hecho un llamado al pueblo venezolano a cuidar la paz con estas imágenes que nosotros mostramos desde el consejo nacional electoral luego de la firma de este acuerdo de reconocimiento a los resultados de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio vamos nuevamente al consejo nacional electoral en ningún tipo de provocaciones si el 80% del país hoy está pidiendo cambio si el 80% de Venezuela hoy está exigiendo cambio pues cambio se va a dar en Venezuela pero por vía democrática constitucional y sin traumas le he obsequiado a Nicolás al candidato Maduro le obsequio hoy a Nicolás un libro sobre debates para que se vaya preparando y le he pedido también al presidente del consejo nacional electoral y a los cinco que convoquen a debate presidencial que convoquen a debate electoral porque la democracia es argumentos y Venezuela se ha convertido en una política sin tenemos un problema aquí voy a tener que repetir ya si estamos ahora si bueno a pesar de todos los obstáculos a pesar de todos los ruidos que pongan este próximo 28 de julio va a haber cambio en Venezuela y aquí lo venimos a decir de frente aquí lo venimos a decir sin medias tintas aquí nadie viene nariciado aquí viene venimos de frente sin duda porque el que tiene dudas o el que se acobarda se ausenta nosotros decimos nuestras verdades en la cara le he obsequiado a Nicolás al candidato Nicolás le obsequié un libro sobre debate para que se vaya fogueando sobre el tema del debate y le he exigido al presidente del consejo nacional electoral y a los rectores del poder electoral la convocatoria oficial a debate presidencial para que los venezolanos podamos tener no solamente las ideas no solamente afirmaciones sino el liderazgo para poder defender esas ideas y poder defender esas convicciones aquí mismo se lo hemos dicho se lo hemos dicho a Nicolás de frente mucho gallo y mucha cosa pero ya salió corriendo pero lo que queremos es que haya debate que haya debate en Venezuela y ese debate se define en la arena en la arena y es aquí en las instituciones donde vamos a dar el debate no es en las calles ni con violencia ni cercando a lo que no es ni llamando ni indos de chis de chismositos para otros países es aquí donde vamos a dar la pelea es aquí donde vamos a dar los argumentos y es aquí donde vamos a dar el debate por eso le solicitamos al CNE que sean ellos como órgano electoral y sea de aquí en adelante el debate presidencial y de los debates y que se incorporen los debates a cada uno de los procesos electorales de Venezuela para dar paso a los argumentos los argumentos tienen que darse en democracia y tienen que darse por supuesto en medio de esta coyuntura que está viviendo Venezuela para nosotros nuestro respaldo institucional y cuando estamos ganando y cuando queremos que haya cambio como no vamos a venir a firmar por supuesto venimos a firmar para que Maduro el 28 reconozca que ya es minoría y que viene una nueva época para Venezuela muchísimas gracias bien acabamos de escuchar la intervención del candidato Antonio E. Carri luego de firmar también este acuerdo en reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio vamos a continuar escuchando los candidatos la gran mayoría de los venezolanos clamamos por un cambio cambio posible en paz y electoralmente no hay otra ruta que no sea la electoral este no es el tiempo de una persona este es el tiempo de todo un pueblo es indispensable que todos absolutamente participemos activamente para garantizar un proceso electoral creíble y transparente candidatos partidos políticos oposición de cualquier signo gobierno integrante de distintos sectores de la sociedad ciudadanas ciudadanos tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el 28 de julio en las urnas se exprese la voluntad popular y el 29 de julio todos juntos unidos a trabajar por venezuela para convertir este país en el mejor país del mundo he suscrito el documento bajo la convicción que el proceso electoral será ejemplar y que los partidos políticos que nos respaldan acción democrática copay unión nacional electoral la derecha democrática popular bandera roja y el movimiento republicano son garantes de ese cambio que viene de ese cambio que todos aspiramos voy a hacer no lo duden el presidente de la república para garantizar buenos sueldos salarios jubilaciones y pensiones para hacer posible que nuestros hijos regresen a casa para que educación salud y los servicios públicos lo sean de calidad en definitiva para que Venezuela sea diferente volveremos pronto el 30 de julio esperamos estar aquí con ustedes para recibir de manos de los rectores del CNE la carta de proclamación como presidente electo de la república bien acabamos de escuchar la intervención de Luis Eduardo Martínez quien también es candidato a las elecciones presidenciales ahora vamos a escuchar a Javier Bertucci buenas tardes para todos hemos suscrito un documento como demócratas que somos de acatar los resultados de la elección del próximo 28 de julio creo que todos los que hoy estamos compitiendo o estamos poniendo nuestro nombre al país para optar por la presidencia de la república debemos ser constitucionales en primer lugar y en segundo lugar debemos buscar siempre la vía electoral y pacífica para poder hacer el cambio que el 80% de cada 10 8 de estos venezolanos de este país quieren cambios ahora les invito a los candidatos no solamente a pedir que voten por ellos que sean algo sino que hagan propuestas contundentes propuestas concretas que los venezolanos sepan que si deciden por un cambio decidan por el mejor por el que tiene las mejores propuestas y las mayores capacidades para dirigir al país en un tiempo difícil que vamos a tener que pasar para recuperar nuestra economía que es la prioridad y debe ser la prioridad de todos los candidatos desde aquí hago un llamado a todos los que han sido seleccionados como testigos de mesa como miembros de mesa para que se chequeen y puedan estar seguros donde les corresponde y que hayan sido seleccionados por el órgano rector una vez más quiero decirle confiamos en el órgano rector confiamos en el cronograma que se está desarrollando y confiamos en que el resultado del 28 de julio será la voluntad de este pueblo sufriente que quiere cambio y que vamos a desarrollar por supuesto una campaña en paz una campaña de altura una campaña de respeto y una campaña de propuestas para que entonces tengamos una elección de altura muchísimas gracias bien acabamos de escuchar la intervención del candidato Javier Bertucci en la sede del Consejo Nacional Electoral luego de haber suscrito este acuerdo de reconocimiento de los resultados para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio vamos a escuchar a Daniel Ceballos para mí es muy grato saber que estos candidatos que hemos asistido hoy hayamos firmado este acuerdo para que se fortalezca la institución del voto yo le comentaba a mi señora mientras caminaba por este pasillo que no hace nada yo estaba en una celda y que hoy estando acá en una ruta electoral después de haber estado en la salida me complacía porque significaba que hoy el país pudiese estar frente a la posibilidad de la construcción de un verdadero cambio ahora ¿es suficiente este acuerdo que hemos firmado hoy? yo creo que no es suficiente creo que es importante que sigamos en los venideros días construyendo lo que nosotros denominamos el pacto de la esperanza y que no importa quién gane el 28 el 29 no pierda la gente tiene 25 años perdiendo con este mal gobierno y es por eso que es importante que logremos que los venezolanos tengan soluciones a sus problemas y de nuevo reiterar que es responsabilidad de todos los venezolanos que las instituciones democráticas y el voto se fortalezca muchísimas gracias bien era la intervención de Daniel Ceballos también candidato a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio recordemos que se han comprometido a respetar al árbitro electoral a respetar también los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral el próximo 28 de julio vamos a continuar escuchando en este momento a Benjamín Rauseu candidato buenas tardes muy agradecido a la gente de la prensa gracias por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros los candidatos tan importante para el país nuestra bella Venezuela que ya está en las proximidades de uno de los días más importantes para nosotros que es la elección del 28 donde los venezolanos vamos a dirimir mediante el sufragio nuestras diferencias como dije anteriormente sin injerencia de ningún país ni de ninguna potencia extranjera gracias a todo y quiero reiterar que hace casi un mes enviamos este acuerdo de paz para la convivencia un cambio de paz para Venezuela donde se garantice al que pierde que no va a ser perseguido y al que gana que va a ser reconocido por todos los venezolanos y es muy importante incluso yo sigo insistiendo en la participación de los observadores internacionales la participación de Colombia de Brasil de la Unión Europea porque mientras más clara quede la situación después del 28 mejor será para Venezuela porque de esa manera desaparecerá el manto de opacidad y dudas que pesa sobre nuestro país así que yo invito a toda Venezuela invito a los otros candidatos a revisar el acuerdo que les envié invito al Consejo Nacional Electoral a que tomen en cuenta los puntos que yo planteo porque ese va a ser el primer paso para de una vez por todas pasar la página y escribir la nueva historia la de la nueva Venezuela lo de la Venezuela grande que yo sueño para todos los venezolanos muchas gracias bien escuchábamos la intervención de Benjamín Rauseu también candidato a las elecciones presidenciales quien ha suscrito este acuerdo en reconocimiento a los resultados para las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio recordemos que ocho candidatos han firmado este acuerdo ante la sede del Consejo Nacional Electoral con esta información nosotros vamos a despedir el contacto de la sede que nos ha llevado a la sede de la sede